¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, al que es probablemente el mejor canal de español en YouTube, para aprender español. Hoy os traigo una lección que lo va a constatar, lo va a reafirmar, porque es una lección sobre vocabulario avanzado con ropa, con ropa y algunas palabras relacionadas con este campo semántico de la ropa. Si os interesa, os animo a que os quedéis y hagáis de vuestro español un nivel más avanzado del que es. Así que, si os parece huaichi, empezamos. Empezamos con una palabra que va a definir toda la ropa que llevamos puesta, y es indumentaria, la indumentaria. La indumentaria de una persona es, bueno, cómo se ve, cómo luce toda la ropa, todos los componentes que visten a esa persona, embellecen a esa persona, y arropan y tapan de su desnudez a esa persona. Me estoy refiriendo, entonces, como he dicho, a la indumentaria, una manera de decir outfit, la vestimenta, la ropa que llevas, la indumentaria. Bueno, yo hoy voy un poquito informal, una camiseta, sencillamente, unas bermudas, ¿no las veis? A ver, si las veis, bueno, bermudas, bermudas, ¿vale? Y, bueno, voy un poco informal, pero si llevamos una ropa que es todo lo contrario a la que yo llevo, si vamos muy guapos o muy guapas, tenemos una palabra, un adjetivo que va a significar eso que os digo, y no es otra que impecable. Impecable se puede utilizar en otros contextos, con otros sentidos, pero si hablamos de la ropa, si decimos que la indumentaria de una persona es impecable, es que va limpia, es que va muy guapa, es que ha combinado su ropa, ha cogido las mejores galas, la ropa más lucida, más bonita, y la lleva, y entonces va impecable. La ropa también muy bien planchada, bien colocada, sin una arruga, sin una manchita, sin una mota de polvo. Necesito hacer eso, se me había quedado aquí en la garganta, algo. Yo hoy no voy conjuntado, que es el siguiente término que os quiero enseñar. ¿Por qué? Pues porque mi camiseta es la primera que he pillado, esta amarilla, mis pantalones son azules, azules, bueno, no hay ninguna combinación, no hay ninguna combinación, no voy combinado. Vamos combinados o combinadas cuando llevamos ropa, quizá, por ejemplo, un tono, un tema, un tema en la ropa, pues hoy el tono es el amarillo, y tengo en todas las partes de mi cuerpo, en todas las prendas, llevo un toque amarillo, de ese modo iría conjuntado. O a lo mejor lo que llevo son prendas con un dibujo determinado, y ese dibujo es un pingüino, llevo pingüinos en diferentes partes de mi cuerpo, de esa manera también iría conjuntado. Hay ropa que ya viene conjuntada, los pijamas, los pijamas, más feos que Dios, pero los pijamas van conjuntados, tienen el mismo dibujo abajo que arriba, la parte de arriba y la parte de abajo, son iguales. Los chándal, los chándal, la ropa deportiva, también es igual arriba que abajo, va conjuntada. Pero también podemos conjuntarnos si elegimos algún elemento que predomine en nuestra indumentaria, un color, un dibujo, las rayas... Bueno, en ese caso iríamos conjuntados. Hay personas a las que les gusta mucho llamar la atención con su indumentaria, con su vestimenta, con lo que llevan puesto encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene colores chillones, porque tiene dibujos estampados de colorines fluorescentes, ¿vale? Estaríamos hablando en ese caso de una persona estrafalaria, o que lleva una indumentaria estrafalaria, es un poco estrafalario, decimos de alguien, es un poco estrafalario, siempre va con sombreros muy grandes, va con flecos, con hombreras, es un poco estrafalario. Lleva elementos, elementos, estoy refiriendo a ropa, a prendas, que llaman mucho la atención, que son vistosas, que es difícil no mirar. Hay gente que se viste, de un modo, que cuando te cruzas con ellos en la calle, pues, irremediablemente los miras, o las miras, porque, bueno, llevan componentes, prendas, que son raras, son extrañas, algunos lo hacen con muy buen gusto, y otros con no tan buen gusto. En cualquier caso, los definimos con la misma palabra, que es estrafalario. O estrafalaria, claro, si es una mujer. Vayamos ahora a un elemento un poquito más complejo, porque va a consistir en distintas palabras que darán, obviamente, un significado más complejo y más preciso. Estamos hablando de prendas conjuntadas de lencería. Prendas, ropa, conjuntadas, que son similares, ya habíamos visto, ¿verdad?, lo de ir conjuntado o el adjetivo conjuntado, que quiere decir que las prendas son similares, hay una temática común. Y ahora tenemos lencería, la lencería es ropa interior femenina, que es habitual que también pueda ir conjuntada. Hay veces que hay bragas, braguitas, y sujetadores, que son del mismo color, tienen los mismos dibujos, son muy parecidos. Entonces, bueno, no es extraño encontrarnos lencería conjuntada. En cualquier caso, yo os enseño este concepto, esta frase, que son prendas de lencería conjuntada. Eso, ropa interior femenina, ¿vale?, que, bueno, pues va conjuntada, es decir, tiene un color en común, un dibujo, un bordado, una forma de haber sido confeccionada, que es la misma en todas las partes que forman esa lencería. Y ahora mismo sostengo, sostengo una peonza, ¿vale?, sostener. ¿Por qué? ¿Por qué Reyes ahora nos habla de un verbo, del verbo sostener, sostener, tener, sujetar, se está hablando de prendas? Bueno, porque la siguiente prenda parte de ese concepto que es sostener. Me estoy refiriendo al sostén. ¿Qué es un sostén? Un sostén ha de sostener algo, ¿verdad? ¿Y qué parte del cuerpo ha de ser sostenida? ¿O tiene más papeletas para ser sostenida? ¿Qué parte del cuerpo femenino, os doy una pista, cuelga más y es más grande? Está claro, los pechos, los pechos, los pechos. Entonces, esta prenda, el sujetador, que fijaos que también se llama sujetador, porque sujeta, pues tiene este otro sinónimo que es sostén. Un sostén, ¿por qué? Sostiene, ha de sostener el pecho femenino, el sostén. Ah, y hablábamos de un elemento que embellece, sobre todo en momentos íntimos, porque claro, el sostén no se ve siempre, no tiene por qué ser tampoco un sostén precioso, ¿vale? Pero puede serlo. Y ahora vamos con otro que lo que quiere, bueno, que cuando llevamos puesto no queremos que se vea, porque es feo, es feo que hace daño a los ojos, cuidado, eh. Me estoy refiriendo a la faja, la faja. La faja es un... Voy a hacer, mira, fíjate, fíjate tú, fíjate tú cómo lo voy a hacer yo, fíjate. La faja se pone aquí, ¿vale?, se pone aquí y lo que hace es apretar, apretar para que la pancha, la barriga, pues no se vea tanto. Los michelines que podemos tener aquí en los lados, pues tampoco se vean mucho. Una faja tiene ese cometido de apretar, apretar para que, bueno, tu figura se vea más esbelta, ¿vale?, para darte, hacerte una figura, un cuerpo más bonito. También hay fajas que lo que hacen es que sudemos mucho para perder peso, ¿vale?, pero bueno, el principal, la principal característica, la misión principal de una faja es apretar nuestro tronco, sobre todo lo llevan las mujeres, ¿vale?, mujeres que tienen que sufrir mucho, para estar guapas, todo esto por, bueno, porque la cultura imperante del patriarcado, pues ha sometido a la mujer a unos cánones de belleza, ¿verdad?, que ha obligado a las mujeres, pues, a someterse a ciertas rutinas de belleza que quizás son un poco incómodas. Cada vez la mujer se está liberando más de esta presión social, y hoy en día, por ejemplo, las fajas ya no se llevan tanto. Estoy delante y ahora me pongo detrás de la cámara, detrás, y ahora delante, no tiene sentido que me ponga detrás, obviamente. La prenda que yo os hablo es delantal, que viene de delante, delantal. El delantal es una prenda que usamos en la cocina, nunca salimos de casa con ella puesta, porque lo que hace es evitar que nos manchemos cuando cocinamos en la cocina. Eso es un delantal, sobretener unos tirantes, se sujeta con una cuerda por detrás y llevamos al delantal, y así podemos freír, hacer patatas fritas, hacer tomate frito, y estamos impidiendo que el aceite haga contacto con nuestra ropa y nos manche. El delantal. O estamos cortando fruta, o estamos cortando verdura, y puedes salpicar algo, y el delantal impide que dejemos, pues, esa mancha que, obviamente, afea y habla mal de nosotros, ¿no? Si vamos por la calle y vamos con la ropa llena de manchas, pues la gente dirá, mira, tío, qué guarro es ese tío, ¿no? La gente dirá eso, ¿vale? La gente dice muchas cosas, cuidado, eh, cuidado con la gente, cuidado, la gente habla de más, habla mucho. Bueno, nosotros nos ponemos el delantal, eh, para no dar que hablar a la gente. Siguiente prenda específica, concreta, la llevamos en el trabajo, en el trabajo. Muchas profesoras, yo nunca he llevado, ¿vale?, pero hay hombres que lo llevan. También trabajadoras. Mi madre ha sido zapatera, ha trabajado como aparadora, haciendo zapatos, y llevaba siempre esta prenda. Es un babi, un babi. Un babi es una bata, los hay muchos con cuadritos, de cuadritos, rosas, azules, que lo que hace también es impedir que te manches, impide que te manches, pero en el trabajo, no en la cocina. Los babis no se llevan en la cocina porque hay delantales, los babis se llevan en el trabajo. También los profes, eh, las maestras, los maestros, a veces, pues llevan un babi, también, para no mancharse. Y los niños, los niños, a las niñas, cuando tenemos que trabajar en la asignatura de plástica, de arte, pues los niños se ponen un babi para no mancharse. Ahora le llega el turno a prendas más sofisticadas, prendas más sofisticadas que van a hacer que estemos impecables, de punta en blanco, expresión, de punta en blanco, muy guapos, muy guapas. Hablo de la pajarita. Cuidado, eh. La pajarita, la pajarita, ¿vale? La pajarita es una prenda que llevan los hombres, sobre todo, que se pone aquí al cuello, ¿vale?, en el cuello, y es como un lazo, como un lazo, ¿vale?, veamos aquí en el cuello la pajarita, ¿vale? Puede ser un poco incómodo porque todas las prendas que ligan en nuestro cuello, pues, la verdad, el cuello no es algo que sea placentero, no es placentero tener algo que apriete el cuello. Pero la pajarita va aquí en el cuello, metidas por encima del dobladillo de la camisa, solemos llevar camisa con la pajarita porque la pajarita se introduce por dentro de la camisa y no se ve. Y bueno, lo que hacemos es ir muy guapos, muy guapos. Vamos a las bodas en pajaritas, vamos a exposiciones, exposiciones al teatro también, si queremos ir muy guapos, en pajarita. Para aquellas personas religiosas que el domingo quieren ir guapos, presentarse de una manera pulcla, aseada, embellecidos, embellecidas ante Dios, pues se ponen pajarita también, si quieren, claro que sí, ¿por qué no?, ¿por qué no? Como el reloj de cadena, el reloj de cadena también, reloj, lo llamamos aquí, de pulsera, este es el de pulsera, ¿vale?, aquí, en la muñeca, pero hay otro que se mete en el bolsillo y tiene una cadena para que, bueno, podamos sacarlo del bolsillo, mirarlo, abrimos para ver la hora, y si se cae, se queda colgando y no se estrella contra el suelo, ¿vale?, porque son relojes caros, los relojes de cadena, o eran habitualmente ahora, bueno, no se llevan mucho, no hay mucha gente que los lleve, pero ahora los hay, reproducciones baratos, más baratos, pero antes eran relojes que incluso pasaban de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a hijos más pequeños, y así sucesivamente esos relojes de cadena, ¿no?, esos relojes que llevan aquí colgando, ¿verdad?, en el siglo XX, principios del siglo XX, del siglo XIX, y llevaban ahí los señores, veían el reloj, y bueno, iban impecables, sombrero de ala, reloj de cadena, en fin, guapísimos, muy elegantes, muchísimo. Si quieres ir muy elegante, también puedes llevar, ¿vale?, puedes llevar gemelos de pedrería, o gemelos. Los gemelos son dos personas iguales, dos hermanos iguales, que tienen la misma cara, el mismo aspecto, los hay que se parecen más, los hay que son como dos gotas de agua, es muy difícil diferenciarlos. Bueno, pues, lo mismo ocurre con esta prenda que llevamos aquí, en las muñecas, en los trajes, cuando vamos muy guapos, aquí en las muñecas, pues, llevamos unos botoncitos que son gemelos, son gemelos, gemelos de pedrería, ¿sí?, nos estamos refiriendo a joyas. Son metálicos normalmente, pero si hay una joya, un diamante, un rubí, una esmeralda, pues son gemelos de pedrería. ¡De pedrería! Acabemos con un colgante, un colgante, un colgante, también cuelga, obviamente, como el sostén, que lo que hace es sostener, bueno, pues el colgante lo que hace es colgar. Y bueno, pues va dentro de una cadena, obviamente, si tiene que colgar, tendrá que estar metido, sujetado por algo, porque si no cae, ¿vale?, cuelga, pero no se cae. Y el colgante, pues, va metido dentro de una cadena, ¿vale?, y también puede ser un dibujo, una flor, una mariposa, un pájaro, una cruz, bueno, pues llegamos aquí colgando, y eso es, amigos, amigas, eso es un colgante. Generalmente son de oro, son de platino, puentes diamantes, rubíes, esas cosas, esas cosas. Pero también los hay baratos, claro que sí, que lo único que hacen es, bueno, pues darnos cierto aspecto, quizá queremos ir conjuntados, y tiene un color que se parece al color de la ropa que llevamos puesta. Pues sí, llevamos eso, un colgante. Bueno, amigos, amigas, estudiantes, ahora podéis hacer descripciones precisas, descripciones ricas, descripciones que, cuando las escuchemos, cuando las leamos, pues nos dejen con la boca abierta, porque fijaos todo el vocabulario que os he traído hoy para hablar de la indumentaria, del aspecto, del aspecto, de cómo nos vemos, de si vamos guapos, guapas, o no, con todas estas palabras que os he enseñado. Si os ha gustado el vídeo le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una semana estupenda. ¡La vida puede ser maravillosa! Haced que así sea. ¡Nos vemos! ¡Ciao!